Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal de youtube En el vídeo de hoy os traigo un reto que consiste en maquillarme en 3 minutos Y me voy a maquillar súper súper sencillo Primero porque no voy a salir a la calle con esto Y segundo porque yo no tengo así cosas muy especiales para maquillarme Como mucho me he hecho rímel y ya está Entonces, me voy a maquillar con un corrector Pues yo que sé, para las ojeras y un poquito para la barbilla, la nariz Y la rojez de yeso Un rímel, el que menos utilizo porque obviamente no quiero adaptar el que más utilizo Entonces este que venía con la revista Bravo que es de Essence Y es Lashes o Lashes Go Wild Y es una máscara de volumen Que se supone que te da volumen, la verdad es que me gustaba mucho Ahora ya no lo utilizo casi Luego un pintalabios que es el lápiz de Maybelline New York De Color Drama by Color Show en el tono 140 Y es un rosita así brillante, la verdad es que muy bonito Pero no utilizo casi nada, así que pues por eso lo metió aquí Y por último una BB Cream Que es de protección factor 50 De la marca Eutermel Aven Y bueno, es de estas muestrecitas que te dan en las farmacias Es súper chiquitita, por eso las voy a utilizar Y luego ya pues una brocha para esparcir toda la base Así que bueno, voy a coger el móvil Voy a poner el cronómetro a 3 minutos, vale Y 1, 2 y 3 Vale, bueno Voy a echarme primero la base No sé por qué, la verdad Yo es que no me maquillo con estas cosas Y ni siquiera me estoy viendo mucho porque tengo la pantallita Pero no me veo Y no me gusta esto Y me he cogido pelos Oh my god Vale, esto me pude ser chiquitita desde el principio Yo que si me voy a echar por aquí Igual no tengo producto en algunas zonas Pero es que no lo estoy viendo, vale No me estoy viendo la pantallita porque no llego a ver A ver Bueno, me lo esparzo todo así bien Ya, yo creo que ya está Luego me voy a echar el corrector Que es también de Essence Y bueno, a ver qué lado Me lo voy a poner por las ojeras Aunque no tengo Es que no sé si me estoy dando un producto A ver, por aquí Por aquí, yo qué sé Es que no sé ni por qué me he hecho Pero normalmente no me he hecho corrector Voy a echar aquí Para hacerme la Youtuber Glover de moda Y me lo voy a rentrear con la misma rocha Porque no hay tiempo Vale, llevo ¡Hala! Me queda un minuto 30 No me da tiempo No me da tiempo Oh my god Vale, creo que ya está Ahora voy a continuar Por... Ah, sí me da tiempo Sí, yo creo que sí El rímel Que no estoy viendo Así que quiero tener un mal objeto A ver Ay, qué miedo No me veo No me veo bien Yo creo que me manché un montonado Porque yo normalmente Ya con espejo me mancho Pues imaginaos Sin espejo Y con pesa Y ahora esto A ver Vale, queda un poquito Voy a estrellar un poco más esto Porque seguro que lo tengo Para dar a partes y todo A ver A ver Ya Ya A ver Ya está Ya Se quedan pasados 30 minutos A ver Podéis juzgar vosotros Esta obra de arte Yo creo que Yo qué sé Si me esparzo un poquito más Pues mejor Luego seguramente El rímel me haya manchado Los párpados Y todo eso No sé No sé No sé No sé A ver Qué pensáis vosotros Yo creo que A ver Yo creo que Está bien ¿No? O sea Teniendo en cuenta Que no soy ninguna profesional Del maquillaje Y nada de eso Vamos Que me maquillo Súper 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 poquito Yo creo que está bastante bien ¿No? ¿Qué pensáis? Es que a mí me hace muchísima gracia Esto La verdad es que tenía muchísimas ganas De hacer este reto Para ver si Porque yo Normalmente Vamos Creo que la mayoría de las chicas Incluso muchísimos chicos Tardamos muchísimo Uy Tardamos muchísimo En prepararnos En arreglarnos Y no sé Yo creo Igual que el hecho de Comer por un euro al día O algo así También es lo mismo O sea Es como que A ver Lo siento Es que estaba poniéndole un poco automático Vale Es lo mismo Que aunque nosotros creamos que no Siempre podemos arreglarnos Incluso en dos minutos Y podemos comer Por un euro al día Y no hace falta Desperdiciar Tanto tiempo Ni dinero Y no sé Yo No sé Decidme en los comentarios En serio Quiero que me digáis en los comentarios Si os parece bonito Este maquillaje A ver eso Porque obviamente Es horrible O sea Es que ni yo lo he pensado Pero sí No sé Hasta aquí el video Espero que os haya gustado Un montonazo Si es así Dadle a like Suscribiros Y compartidlo con vuestras amigas Para que vean Este súper Ultra Mega Maquillaje bonito Y este challenge Y nos vemos en el próximo video Adiós Hola a todos Y bienvenidos Un día más A mi canal En el video Hoy os traigo Un súper Mega Extra Haul De temporada Y bueno Ahora que ya ha salido Lo del video anterior Y esas cosas Que ya es el final del video Me gustaría saludar A tres personitas Una se llama Valeria Baiton La segunda Laura Flores Y la tercera Pizio Star Paula Que un besazo Preciosas Y ya sabéis Chicos A los demás Que me estéis viendo En este momento Si queréis ser saludados Tan solo tenéis que poner En los comentarios Nuria por favor salúdame O Nuria salúdame Por favor O cosas así Y yo os saludo Encantéisme a la vida Porque me encanta Saludaros Y me encanta Que comentéis en los videos Y ahora sí que sí Adiós Mua